Hola, ¿qué tal mis amigos? y bienvenidos a Choco Deportes. En este día queremos dedicar nuestra cápsula deportiva y felicitar de manera muy especial a todos los fanáticos de Águilas Sibaeñas. Su corona número 22 en la historia de los torneos nacionales de la pelota local lograda en Buenalit. Y yo diría que con mucho esfuerzo. Antes del análisis, recordar que llegamos cortesía de Banreservas. El Banco de los Dominicanos en pelota, en pelota con Banreservas, apoyando 100% el actual torneo otoño-invernal temporada 2020-2021. En pelota con Banreservas. Bueno mis amigos, reiterar las felicitaciones a todos los fanáticos de Águilas Sibaeñas por este campeonato. Oiganme, un campeonato fuera de serie, bien sudado, batallado y al final levantan la corona número 22. Este equipo de Águilas, recuerden que las Águilas históricamente o por lo menos cuando tuvieron esa racha tan positiva entre 1993 al 2018, donde lograron 10 campeonatos y 14 finales en 16 torneos, casi siempre eran dados como favoritos en la final. Cuando las Águilas llegaban a la final, su adversario no siempre contaba con esa condición de favorito. En esta ocasión Águilas Sibaeñas rebasan a los toros que no eran favoritos en esa serie y que cayeron 0-2. Llegan a la final no siendo favoritos ante los gigantes, estaban debajo 0-2, luego 1-3 y finalmente logran el campeonato. Un año complicado para todos los equipos de la liga. Águilas no escapan a eso. Lidiar con COVID, paralización de jugadores, si fulano quiere jugar o no quiere jugar, conformar un equipo no es una tarea fácil, por eso queremos felicitar a Ángelo Valles, a todo el cuerpo de operaciones de béisbol de Águilas Sibaeñas, a todos los involucrados en sentido general que aportaron un granito de arena para esta corona número 22. Gigantes, un reconocimiento importante, una escuadra que pues estuvo muy cerca de lograr su segundo título. Habrá tiempo para sanar esas heridas que quedan porque cuando usted está tan cerca de ganar y luego ve esfumarse esa posibilidad, solo el tiempo logra curar esa herida que en algún momento va a sanar y nuevamente ese equipo competitivo con sede en la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, volverá a batallar por un cetro de campeón. 22 coronas empatan nuevamente con el equipo del Lisey y yo quería pues rápidamente decir que Águilas Sibaeñas y Tigres han empatado en varias ocasiones en los campeonatos como máximos en los campeonatos nacionales. 1952 empataron 1 a 1, 2001 a 16 coronas, 2003 a 17. Estamos hablando de las veces que Águilas y Lisey han estado empatados en el primer lugar en campeonatos nacionales. 2005 a 18, 2007 empataron cada uno con 19. En el 2008 viene el momento cumbre de Águilas Sibaeñas. Por primera vez se van delante ante los Tigres en campeonatos nacionales 20-19. No duró mucho porque al año siguiente Lisey empata nuevamente 20 a 20. Lisey se va adelante 22-20 y pues ahora en el 2021 empatan 22 a 22. Para que tengan una idea, en el año de 1992, estamos hablando de 29 años ya de diferencia. Lisey tenía 14 coronas, el escogido tenía 12 y Águilas Sibaeñas un total de 11. Fíjense cómo Águilas que estaba debajo en ese momento del escogido pero coincide la sequía del escogido de 18 años sin ganar y lo abultado que fue en ese tramo los campeonatos de Águilas Sibaeñas que conformaron sin quizás el mejor núcleo de jugadores que accionaron en la pelota dominicana. Yo diría que liderados por Luis Polonia en ese momento, Miguel Tejada, Tony Batista, Guillermo García, Stanley Javier, hay mucho por ahí, Alberto Castillo, se me van a escapar unos no, Mendy López, José Lima en el último tramo, Rafael Furcal que también llegó en el último tramo. Muchos peloteros interesantes que pues lograron ese éxito de Águilas Sibaeñas para estar ya de tú a tú con el Lisey en el primer lugar de campeonatos nacionales. Haciendo un poquito de historia, si nos remontamos a la temporada 60-61, oigan esto, el escogido tenía cinco títulos y el Lisey tres. Eso es para quienes llevan anotación, el Lisey no siempre ha sido el equipo con más coronas. En un momento determinado el escogido estaba adelante porque en la década del 50 y principio del 60 el escogido tuvo una racha que me parece que fueron a seis finales consecutivas y ganaron cuatro. La cosa va variando cuando el equipo de Águilas y Lisey se divide en los campeonatos de la década del 70. Ahí Lisey le saca una ventaja al equipo de los silones del escogido que fue la primera gran rivalidad que tiene un alto en el camino en el 92 cuando comienza la sequía del escogido y nace o florece porque ya estaba en el 70 la rivalidad con el equipo de Águilas y Tigres pero que toma mayor cuerpo ya a partir de 1993-94 en adelante. Así que felicitaciones a este gran equipo de Águilas y Baeñas. En el caso de Félix Fermín, su título número seis como dirigente hay que quitarse el sombrero. Quizás esta tenga un sabor en particular para Félix porque repito en esta ocasión no fue dado como favorito y tuvo que atravesar muchas adversidades pero la sapiencia de un viejo lobo de mar se puso de manifiesto para lograr la corona. Yo no sé qué piensan los aguiluchos pero luego de la temporada 2008 cuando se van por primera vez delante del Lisey esta tiene que ser una corona con un sabor muy especial para ellos porque fue batallada y no fueron favoritos en las dos series y finalmente lograron el campeonato. Antes de concluir quiero agradecer de manera pública al Bank Reservas por apoyarnos en esta iniciativa de llevar cápsulas deportivas para todos ustedes, cápsulas informativas que trataremos de seguir desarrollándolo durante todo el 2021. Ojalá que pueda extenderse por mucho tiempo pero debo agradecer públicamente al Bank Reservas, a la persona de su administrador el señor Samuel Pereira, a mi hermano Luis Miñoso y mucha gente valiosa que nos ha apoyado en esa institución dominicana que tiene un acercamiento, una relación muy directa con el pueblo y principalmente con el deporte. Así que en lo adelante termina esta etapa de la pelota invernal pero seguiremos informando por aquí, hablaremos ahora de la conformación del equipo dominicano de cara pues a la serie del Caribe. Sigan disfrutando aguiluchos, se lo merecen, en buena lead han logrado un campeonato inolvidable así que mis felicitaciones y mis respetos siempre para ese gran equipo de la pelota dominicana, las Águilas Ibaeñas. Nos vemos en la próxima mi gente y bendiciones para todos.